¿Qué es el salario mínimo? Toda persona que preste sus servicios mediante un contrato de trabajo o asimilado no puede devengar menos de esa cifra y 74 mil pesos de subsidio de transporte. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las personas hacen contratos simulados, le hacen un contrato de prestación de servicios, le hacen un contrato de honorarios o cualquier otro tema tratando o pensando que van a burlar el salario mínimo. Pues esto es delicado porque en una futura reclamación le tendrá que pagar el salario mínimo por todo el tiempo con las prestaciones sociales y las sanciones. Igualmente en este 2015 la Corte Constitucional ha emitido una sentencia donde requiere tanto al Congreso como al gobierno como a los empleadores para que le paguen la prima de servicio a las trabajadoras del servicio doméstico. Las trabajadoras del servicio doméstico o los trabajadores del servicio doméstico tienen el derecho a la prima de servicios como quiera que no hay distinción entre el trabajo que se presta en una empresa familiar y el trabajo que se presta en una empresa productiva. Y había el mal concepto que las empresas familiares o el hogar o la casa no era una empresa productiva pero el trabajo que presta la persona es exactamente igual, razón por la cual tiene que cubrir y recibir la prima de servicio. Igual, el régimen de transición, las personas que pretendan pensionarse ya tendrán que cotizar a partir del 1 de enero del 2015, 1.300 semanas. 1.300 semanas y según los anuncios del gobierno van a seguir subiendo. Buenas noches, hasta una próxima. Buenas noches, hasta una próxima.